Clama a mi y te responderé Tu lloraras y yo diré, adiós tu vida Déjame que yo acuda y te quita el miedo o alguna condición particular y yo lo haré Yo soy el consuelo de los aconcojados Yo respondo a tu llamada y escucho tus sentidos Yo te di justicia y hago que tu camino sea recto Yo te consoleré y reemplazaré tus sufrimientos con alegría Porque el espíritu que mora en ti es mayor que cualquier circunstancia en tu vida Permite dirigirte conmigo Ya que mi rostro te envuelva Yo soy la respuesta a tus súbitas Ciertamente con alegría saldrás y tendrás paz Mi amor elimina toda expresión de esfuerzo de tu rostro y suaviza los ruedas con mi ríndolas y frescura en tu estado Mi gozo lava todo sufrimiento y pesadumbre de tu existencia Yo seco tu galágrima Renuevo todo error Me olvido de tus faltas en el pasado Estás sin mancha o muy perfección Mirad Yo soy el politicador Yo soy el consuelo sagrado Yo soy tu ayuda Soy tu quien sostiene tu vida Si necesitas claridad de pensamiento en cuanto a lo que puedes o no debes hacer Deja a un lado todo tipo de ansiedad Detrás del silencio de mi sabiduría es tu guía Di que mi amor por la armonía es el principio que rige en tu vida Yo te destruiré y te mostraré el camino Yo te aconsejaré y violaré por el camino Yo te guiaré por senderos que no has conocido Yo seré la luz en medio de la vivienda Yo haré recto los caminos Todas estas cosas yo haré por mí Y no te abandonaré Es mucho lo que puedes lograr cuando oras efectivamente Cuando tu mente habita en mí Operas dentro de un área que no conoce de limitaciones humanas Ahí solo piensas en términos del mayor bienestar No hay limitaciones o restricciones Solo hay plenitud Nada es imposible para mí Nada es imposible para mí Y en la medida de este sueño igual a mí Nada será imposible para ti El lugar donde te encuentras es Tierra Santa ¿A dónde puedes escapar de mi espíritu? Si bajas a las profundidades de la tierra Allí estoy Si andas en varias sombras de muerte Allí estoy No estás solo No estás abandonado Yo estoy Donde tú estás No tienes que buscar para encontrarte Yo no estoy perdido Yo no estoy perdido Tú no estás perdido No tienes que buscar Solo un mero susurro Y contestaré tu llamada Yo soy Dios Y te amo Yo estoy aquí Me clama mi nombre y quiero te salvar Yo escucho tu voz Yo te libero de tus enemigos Y te ofrezco paz Que no se duro de mi corazón Tampoco tengas miedo Porque yo soy el Señor tu Dios Me sigo Ven a mí con fe Y entrégame tus cargas y preocupaciones Déjame limpiar tu corazón Y te liberaré de duda y temor A veces pudieras sentirte débil Incapaz de enfrentarte a la vida y sus responsabilidades ¿Piensas que llevas mis cargas que son bien pesadas para ti? ¿Será que no has escuchado mi mandato? Tu fuerza te cobra No te desmayes Porque yo estoy contigo Donde quiera que estés Llama y yo te contestaré Y te hablaré de grandes cosas De las cuales aún no sabes Porque todo lo que te pidas en oración Creyendo que lo recibes Lo recibirás Suelto contigo y estaré contigo Inclusive hasta el final de los tiempos Rende tus cargas a mis pies Suelta tus preocupaciones Teniendo la seguridad de que el bien está encarnado en ti Y envuelve todo tu ser Espera por mí en el silencio Así como serás mi divina presencia A lo siguiente ¡Gracias! 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 Están quietos de conocer que no soy Dios. ¿Necesitas mi guía para resolver algún problema hoy? Compréñame conmigo y entregame toda necesidad. Yo calcularé con precisión cada semana. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Porque eres uno conmigo y uno con toda sabiduría. La plenitud de la sabiduría y el conocimiento infinito son tuyos. Eres sabio, porque mi sabiduría está en ti. Tú sabrás cuál camino debe estar. Aguídate en ese gran amor que aún no conoces. En la presencia de gozo de la cual aún no tienes día. Yo estoy creciendo en tu alma. Y tu curación ha comenzado. Yo llego. Yo llego. Todo es cuando. Solo confía. El cerebro. El cerebro Buckle. Prueba tu fe, lo más profundo de tu deseo Y párate con mi risa sin que haya duda alguna en tu mente Y yo estoy trabajando en ti Yo hago que las cosas sucedan, suelta el del aire desde lo más profundo de tu ser Y yo aliviaré hasta el último dolor y esfuerzo en tu vida Mi curación es sencilla, pura y verdadera Sin importar su manifestación Espera por mí En la quietud de tu ser Porque esto es amor Y no que tú me hayas amado Sino que yo te amo a ti Yo camino a tu lado Me siento contigo Y descanso en tu corazón Estoy en tu mente En tu consciencia Estoy aquí en tus brazos Hasta la punta de tus dedos Sientes mi presencia Estoy contigo Voy delante de ti Contenerla Considera los huevos Que ni siembran, ni ciegan Ni tienen almacenes, ni graneros Y yo los alimento Cuanto más vales tú Y los alimento de los héroes Y los alimento de los huevos Y los alimento de los huevos ¡Gracias!